Esto va suave, sabe bien suave Como sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca, pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme la kenepa Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolcen y te lo almorcen Con tanta crema parece un mortem Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morce Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, suave Sabe bien suave, esto va suave ¿Quieres un poco de gas? ¿Sabe pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo Chocolatoso, embriagarme con tu caldo de oso Hasta ver borroso No importa si estás alado o estás oso Porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica No importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo con los dedos curvos Ambidiestro a los derechos y a los zurdos Mija, usted elija Lengua por la vejiga o por la verija Quítale el candado a tu rendija Que tú sabes que tú eres part-time, tú no eres fija Así que no me exija Vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija Tengo la pija mirando pa' tu balsa Ella descalza, aunque esté descalza Vamos a echarte salsa No te hagas derrogar, no seas falsa Avanza, ponte mansa Esto es calicería a lo Camboya Vamos a sudar mucha salsa soya Hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de Troya A calentar la olla Fúmate una polla Pa' que flote sin usar una polla Llegó el que se enrolla y se desenrolla El ingeniero del sexo Mr. Destroyah El señor Sausage El que te alegra la noche El que cierra cualquier episodio con broche De oro El que te pone los cuernos de toro Más vaquero que un alboro Ahora vámonos pa'l toro Esto va suave, sabe bien, suave, 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 sabe bien, suave Esto va suave, sabe bien, suave, 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 sabe bien, suave, esto va suave ¿Quieres un poco de gas? ¿Sabe pa' ver cómo sabe? ¿Quieres un poco de gas?